Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando con el conteo. Muy bien. El día de ayer hicimos... ¿Recuerdan? ¿Me recuerdan? Ah, unos cascarones para contar. Muy bien. Y el día de hoy vamos a hacer unos barquillos con nieve de muchos sabores. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Bien, ayer yo estuve haciendo estos barquillitos, miren. Tenemos el número uno, el número dos. ¿Y qué vamos a hacer también? Vamos a hacer nuestras bolitas de nieve. ¿Qué vamos a ocupar? Muy bien. Si tienen hojas de colores, perfecto. Nos va a servir muchísimo. Si no, también con hojas blancas, como los que yo tengo aquí. Por ejemplo, yo aquí ya hice un barquillo con hoja blanca. Muy bien. O si no con hojas de libreta, ¿cómo hice mi molde? El día de hoy ya no les traje... ¿Cómo se dice? El puro barquillito del molde, porque ayer vi en el video que no se veía muy bien. Ahora sí ya se los traje con color. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Me sobró a mí este pedacito de papel café. Acuérdense, tenemos que tener un barquillo para poder marcarlo. Para que no nos salga uno más chiquito, uno más grueso, otro más delgadito. Vamos a usar solamente uno. Así que hagamos un molde. Ya cuando tengamos el molde, vamos a ponerlo en nuestra hoja para dibujarlo y recortarlo. Mami, por lo chiquito en la hoja, me va a quedar, me va a quedar un poquito chiquito. Bueno, ahí quedó, miren. Hay más o menos, por el espacio. Ustedes sí tendrán un poquito más de espacio para dibujar su barquillo. Pero ahorita también les voy a hacer otro en hojas blancas. Miren, ahí va nuestro barquillo. Listo. Y vamos a hacer otro en una hoja blanca. ¿Qué les parece? Mi barquillo. Acuérdense, lo vamos a poner, el molde, en una orillita. Por si nada más usamos o tenemos que recortar una cosa, no desperdiciar nuestra hoja y ocuparla en algún otro material que vayamos a estar ocupando en estos días de cuarentena. Muy bien, listo. Aquí está. Vamos a recortar. Listo. Vamos a recortar la hoja blanca. Para que nos quede bien bonito. Para que nos quede bien bonito. Igual les digo, si lo hacen en hojas blancas o en hojas de libreta, también va a ser muy padre. ¿Por qué? Porque aquí ustedes van a estar coloreando con sus niños. Y los van a involucrar en las actividades. Les digo, dicen que hay, que esta actividad de colorear relaja mucho. Yo les comparto que yo tengo un libro de mandalas que me pongo a colorear en las noches. Y me gusta, me relaja. Y me hace pensar, pues, no sé, cómo voy a diseñar esta mandala y no estar pensando en lo que, en lo que está pasando ahorita. Me mantengo entretenida. Al igual que estar haciendo esta, de los barquillos también. Si no coloreo las mandalas, hago material para presentárselos al otro día, en el siguiente video. Muy bien, ya casi voy a acabar. Recuerden, no dejen espacios blancos. Ni nada. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, yo por el tiempo, así lo hice. Ya quedó de color café. Ustedes lo pueden estar, eh... Lo pueden colorear por los dos lados o por un lado, como yo. Yo ya tengo el número uno, número dos, número tres y número cuatro. También ya por acá tengo el cinco. Vamos a hacer el número seis. Les digo que lo pongo de este lado para que no me marque mi mantelito. Acuérdense. Números grandes y visibles para los niños. Y el número siete. Les digo que para que no se vea así todo triste nuestro barquillito, le pueden poner líneas de corrector, o pueden ponerle unas líneas negras, como las que yo les estoy poniendo aquí. Tengo el siete y ahora me faltan seis. Listo. Seis. Ahora sí, vamos a doblar. Voy a cortar este pedacito para que me deje... Me deje recortar las bolitas. Para hacer nuestras bolitas, yo les doy una estrategia. Que usen tapitas de garrafón. Estas son las medidas de mis bolitas de nieve. ¿Qué vamos a hacer? Ya teniendo nuestra hoja de color, les digo, yo reutilizo. Vamos a doblar nuestra hoja a la mitad. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recortar... Ah, por recortar. A dibujar nuestras bolitas de nieve. Aquí. Y otra bolita. Acá. Listo. Ya tenemos dos bolitas. Y aquí van las cuatro. Dos bolitas. Fijamos nuestra basurita por aquí. Y vamos a usar otra. Aquí creo que ya nada más me van a caber dos. Muy bien. Igual también, les digo, si no cuentan con hojas de colores, pueden dibujar sus bolitas en hojas blancas. Y colorearlas. Eso sería divertido también. Voy a ver si me salió. Porque ya me he ajustado a medio chuequita. Pero si me salió listo. Voy a poner mi basurita de este lado. Muy bien. Teniendo ya nuestros números listos, nuestros vaquillos, vamos a jugar con nuestros pequeños. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner las bolitas de nieve de este lado. Y los vaquillitos aquí abajo. Vamos a decirle a nuestro pequeño. ¿Qué número es este? El uno. ¿Cuántas bolitas de nieve le vamos a poner? Una. Muy bien. Va a agarrar una bolita de nieve. ¿Qué número tenemos acá? El dos. ¿Cuántas bolitas de nieve? Dos. Uno. Dos. Dejar que ellos cuenten. Ya donde veamos que ellos se van a, o tardan un poquito más en contar, ahí sí les podemos echar la mano. Pero tratar de que ellos lo hagan por sí solitos. ¿Va? Bueno. ¿Qué número es este? Tres. Agarrar sus bolitas y voy contando. Uno. Dos. Tres. Y así sucesivamente. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Espero que les haya gustado esta actividad y les sea de mucha utilidad. Este. Yo siempre he pensado que la manera en la que los niños van a aprender a contar y a resolver problemas es por medio del juego. Y de algo que ellos se diviertan, se les quedaría más grabado que estar haciendo planas y planas. Eso es algo cansado y aparte no lo van a aprender con más. No le van a echar más ganas. No van a decir como que, ay, otra vez las planas. Yo lo he comprobado, mis alumnos llevo más avances cuando meto más juegos. Y espero que les sea muy útil esta actividad. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos.